No, a ver, ¿qué está ahí para aquí? Son estilos que los mexicanos vendemos, ¿no? Entonces, va a estar buena De hecho, vi otro ahí con Pantera Neri, ¿no? Es el que te iba a enseñar ahorita, ¿no? Pues sí, al final está la preparación del bronco Tiene que estar con los mejores sparrings Y, por ejemplo, si viste el de Pantera Neri también, este con el vaquero ¿Te enseña algo de lo que puede ser una pelea tuya con el bronco? Sí, es lo que te digo Sé que va por ahí Sé que le gano porque soy más rápido Pego fuerte Tal vez no tengo la misma pegada que él Pero soy más rápido Tengo más piernas, tengo velocidad Entonces, yo creo que sabemos que con esa combinación Con los reflejos que tengo Perdón Con los reflejos que tengo Sé que le puedo ganar Por eso estoy haciendo esto, ¿no? No simplemente soy campeón del mundo Vengo subiendo de división, bajando He ganado buenos oponentes Y por lo mismo, ¿no? Por la velocidad, por los reflejos que tengo Sé que soy un peleador más completo Y sé que por eso les puedo ganar a todos